¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a Farmeando TH11, episodio 15! Espero que estéis preparados porque hoy, después de la votación anterior, vamos a poner otra torre infierno, dos torres infierno mejorando. Esto va a ser, esto va a ser una locura porque me van a masacrar una tras otra, ¿vale? Yo cuando veo dos torres infierno es que me tiro a por la base, ¿vale? Bueno, cuando veo dos torres infierno mejorando, ¿vale? Inutilizadas, como ya sabéis bien. Actualmente tengo 8.500.000 de oro, ¿vale? Vamos a atacar, vamos a atacar aquí. Ya sabéis que no tengo el gran centinela, ya vimos el anterior episodio de ayer. Y un momentillo porque aquí vamos a poner un esbirro, ¿vale? Ponemos un esbirro, perfecto. Y aquí un mago, que es lo que me queda en el ejército. Muy bien. Bien, ya tengo mi ejército completo, hechizos, héroes... Sí, está todo correcto. Así que, ¿nos vamos a la batalla? ¿Nos vamos? Venga, vamos a darle caña. Espera, espera, espera. Vamos a poner los hechizos también, ¿vale? Por cierto, si queréis, podemos ver... No, después. Después, después de la batalla, ¿vale? Vamos a ver lo que nos encontramos en el día de hoy. Nada, esto nada. Hay que buscar el y sí, hay que buscar el y sí, el oro. Ya lo tengo, claneros. Nos vamos a gastar hoy 10, 10. Sí, habéis escuchado bien. 10 millones de oro en una torre infierno y ya las tendré las dos al máximo. ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, que buena, tío, que buena! Las dos torres infiernos ya me las quito. Ya las tengo al nivel 4. Bueno, hay que esperar todos los días que... Mira, 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 mira. Este ya tiene las dos torres de infierno al nivel 4. ¡Oh, qué miedo! Y los morteros y todo. Este se ha gastado la pasta, ¿eh? Se ha gastado la pasta. Bueno, claneros, lo que estaba contando. Las torres infiernos las vamos a poner hoy. Bueno, la siguiente. Ya vimos en el anterior episodio de Farmeando TH11 más Gran Centinela cómo la ponía. Y hoy vamos a poner ya la última torre infierno. Bueno, y además os voy a hacer un resumen porque mientras... Bueno, mientras jugaba no he ido grabando, ¿vale? Pero el tema está en que ya he puesto el último cañón. Sí, como habéis escuchado, el último cañón al nivel máximo. Y la última torre de arqueras también al nivel máximo. ¡Toma ya! ¡Qué potencia! ¡Wow! 323.000 de cada. Bueno, 300 y pico mil de cada. Yo creo que le vamos a dar a este. Las dos torres de infierno y las águilas. Tiene cuatro ballestas. Bueno, hay que tomarlo con calma en el día de hoy, pero... Vamos a entrar. Ahí tiene un mortero, mortero, mortero. Gran Centinela, reina. Se puede hacer algo guapo. Se puede hacer algo guapo porque los golems están atraídos también por el Gran Centinela. Recordad que el Gran Centinela en una base así es una... Bueno, en una base, en cualquier base, es una defensa más, ¿vale? Así que por aquí, por aquí, metemos los golems. Aquí un peca para aguantar la potencia del cañón. Ta, ta, ta. Perfecto. Bien. El águila ya se ha activado, ¿vale? En cuanto entren los héroes, metemos la primera rabia. Ahí va. Que entren rápido los pecaps porque seguro que hay algún conjunto de explosivos. Vale, no hay conjunto de explosivos. Vamos a meter por aquí unos cuantos magos que limpien zona. Por aquí unos cuantos más. Vale. Todos los golems se han ido hacia la derecha. ¡Toma ya! ¡Qué buena, tío! Ningún golems. Ningún golems. No. Ningún golems ha entrado al centro. Hay un peca ahí que ha querido matar a la reina por ella sola, pero no ha ido bien la cosa. Vamos a tirarle por aquí una rabia, ¿vale? Que se va a acercar la reina a destruir el águila imperial y es muy, muy importante. 30%. Ahí está la reina dándole al águila. Perfecto. La vamos a tumbar. Se le ha gastado el elixir de una ballesta. ¿Lo habéis visto, claneros? Esta ballesta está totalmente parada. Bueno. Le damos a la habilidad del rey. Tenemos por aquí dos maquetas que hay que lanzarlos ya. Tenemos la reina destruyendo una ballesta. Perfecto. 46%. 48%. No ha salido nada del castillo del clan. Y 49%. 50% de claneros acabamos de conseguir la primera estrella. Y nos hemos llevado casi todo el botín disponible que tenía, ¿vale? Según lo que veo, no podemos hacer nada más. Aquí tenemos un golem. Ahí dándole caña. Vale. El terremoto va a salir, así que voy a lanzar aquí el terremoto. Que destruyamos eso. Y ya está, claneros. Podemos hacer algo más de porcentaje. Así que vamos a lanzar el esbirro. Guapísimos ahí el esbirro. Y podemos lanzar una arquerita. A ver, a ver, a ver. Una arquerita. Bueno, vamos a ayudar al esbirro. No pasa nada. Bien. 55% vamos a llegar al 57% o incluso 58% diría yo. Creo que vamos a llegar a un 58%, ¿vale, claneros? Y en el día de hoy nos vamos a llevar, pues, yo diría que un 80% del bonus de... Del bonus de liga, ¿no? Vamos a verlo. ¡Oh! Sí que llega. 57% no hemos quedado, claneros. Creí que no iba a llegar la torre de magos, pero al final no ha machacado con sus rayazos así para todos los lados, ¿vale? 316.000 del esbirro más los 243.000 nos ponemos en más de 500.000, ¿vale? Guapísimo. Y después los... Bueno, también más de 500.000 de oro. Y toma ya que no hemos llevado 7.000 de negro. ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola esto! Bien. Voy a pedir tropas claramente y ha llegado el momento. Fijaros los almacenes de oro repletos. Es que quiero que lo veáis bien. Nos vamos ahí a nuestro diseño, ¿vale? Vamos a recogerlos todos y fijaros los almacenes de oro totalmente repletos, ¿vale? Y vamos a poner aquí las dos torres de... Las dos infiernos a ver dónde andan. Una ya se está mejorando. Vale, aquí está. Una ahí y la otra aquí. ¡Wow! Está pésimo, ¿eh? Ahí a tope. ¡Uuuh! Todo el oro ese nos lo vamos a gastar en 0,00, claneros. Voy a echar una fotillo. Bueno, después echaré la fotillo para la miniatura, ¿vale? Y quiero que lo veáis. 10 millones de oro cuesta. Es de las defensas más caras. Hay solo dos defensas que valen 10 millones de oro. Y es el águila imperial nivel 2 y la torre infierno nivel 4. Cuidado, cuidado, claneros. Cuidado. Bien. Vamos a darle caña. Recogemos la tesorería, ¿vale? Si no tenemos para guardar todos esos recursos, no hay problema, ¿vale? Se sigue guardando en la tesorería. ¡10 millones! ¡Dios! Está cargadito. Se salen hasta las monedas por el almacén. Impresionante. Bueno. Estéis preparados. De 10 millones vamos a pasar a 0. ¡0 de oro! O sea, me voy a quedar a dos velitas. Bien. 10 millones. Una, dos y tres. ¡Tirip, tirip! ¡0 de oro! Tenemos ya dos torres infierno mejorándose. No es aconsejable hacer lo que acabo de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque son dos defensas muy, muy importantes en Ayuntamiento 11, ¿vale? Claneros. Pero bueno, me quedan 4 días y 5 horas para mejorar la otra torre infierno. Y aquí, pues ya hemos empezado otra vez el ciclo nuevo. 14 horas. 14 días, perdón. Bueno, eso sí, voy a recoger otra vez la tesorería, ¿vale? Para recoger esos 900.000 de oro que quedan. Para volver a buscar partidas dentro de exactamente 1 hora 42 minutos. Así que bueno, claneros. Me quedan 3 días para intentar conseguir, ¿vale? Que no lo vamos a intentar. Lo vamos a hacer. Porque esto es Aniquilo Gamer. Bueno. Lo que estaba contando. Dentro de 3 días veréis ya el centinela al nivel 11, ¿vale? Y lo pondremos en ese vídeo al nivel 12 que costaría 3 millones. Me quedan... Sí, me quedan 4 millones. No 3, sino 4 millones porque estamos hablando de que son 7.500.000 ya pone el gran centinela al nivel 12. Claneros. Se está poniendo la cosa seria. Y hace ya por lo menos 2 o más meses que no pongo ni un trozo de muralla entre el gran centinela, la nueva actualización de torre infierno y mortero. Lo que... bueno, toda la nueva actualización que pusieron en diciembre. Que si cuarta ballesta, que si torres de magos, que si nueva torre de arqueras, que si nuevo cañón. Que fijaros, aquí está mi torre de arqueras mejorándose. Y mi cañón que termina ya en 1 hora 25 y ya los tendré todos al máximo. Así que bueno, claneros. Como yo siempre digo, quien se haya perdido algunos de estos vídeos que están súper sorprendentes con los ataques que hago. Los tenéis en la descripción, ¿vale? Toda la serie de Farmeando TH11 son ya 15 capítulos. Ya diría yo que quedan 3 capítulos porque solo me quedan los morteros, ¿vale? Me quedan 4 morteros y una ballesta. La ballesta vale 8 millones y los morteros valen 9 millones y son 4. O sea que eso hay que pagarlo y hay que pagarlo bien, ¿vale? Así que bueno, claneros. A seguir Farmeando se ha dicho. Nos vemos en el siguiente. Y a por todas. ¡Suscríbete al canal!